Convención Entrenadores 2018 Para los maestros de niños de las iglesias cristianas de Guatemala El evento para equipar e inspirar a todos los voluntarios de la zona de campeones y ministerios de niños No te lo puedes perder Sábado 11 de agosto del 2018 De 7 a 16 horas En la Frater Ciudad San Cristóbal Entrada gratuita Inscríbete hoy en www.convencionentrenadores.org Para más información llama al 2243 2243